Hemos cambiado puesto por puesto, características parecidas. Buen día. Sí, la verdad, cuando no tiene mucha participación en tu club, es un poco complicado después venir a la selección, pero yo creo que todos los que venimos acá venimos con la misma ilusión del primer día de nuestra primera convocatoria, así que estamos comprometidos en entregar todo por nuestro país. ¿Cuál es la otra pregunta? Y no creo que estemos comprometidos, estamos ahí. Sabemos que clasifican cuatro directos al Mundial y uno va a repechaje. Estamos ahí entre los cinco, así que tenemos que seguir manteniéndonos ahí y seguir peleando en los primeros lugares, nada más. ¿Qué tan determinante puede ser la ausencia de Francisco Silva, Denso Rocco, como zagueros centrales titulares de Pizzi y por supuesto la de Gary Medel como cabeza de área? Estos titulares que estarán ausentes para ustedes como delanteros. Muchas gracias. Más que eso, creo que por ahí tendríamos que preocuparnos un poco más de nuestro funcionamiento, de como dijo Luis, retomar la confianza que se tenía en los primeros partidos. Yo creo que partiendo de eso, por ahí vamos a seguir sacando resultados positivos. Y después, bueno, Chile, si no están ellos, de seguro va a tener muy buenos jugadores que lo van a reemplazar. No, yo creo que no pésima. Creo que como a toda selección le ha pasado, creo que por ahí no se nos han dado las cosas. Pero estamos ahí, estamos ahí con opciones todavía. Sabemos que la oportunidad es tan intacta de clasificar al Mundial y falta mucho. Estamos tranquilos, estamos tranquilos porque, bueno, tenemos una gran selección y unidos sabemos que vamos a sacar todo esto adelante. Y bueno, vamos a llegar al objetivo que queremos. No, lo de Walter, creo que lamentable porque, bueno, es un buen jugador. Creo que es uno de los mejores laterales que tenemos acá en el fútbol ecuatoriano y en su equipo creo que también está pasando por un buen momento. Pero acá sabemos que acá hay jugadores que, bueno, también si tratan de sumar con su grano de arena y si le dan una oportunidad sabemos que lo van a hacer bien por bien de la selección. ¿De ahí cuál fue la segunda pregunta? Yo creo que eso del tema de la altura, eso ya pasa por la cabeza de cada quien. Creo que acá hay jugadores que han jugado en la altura y jugadores del fútbol ecuatoriano que vienen a jugar acá a la altura y lo hacen muy bien. Por ahí, hay veces que, bueno, hay que darle méritos al rival, que, bueno, a veces se te vienen a parar acá y se te hace muy complicado, pero eso no es la gente que está afuera. Pero nada, ahora, como te digo, quedan estos pocos días y toca trabajar, toca trabajar y sacar todo esto adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!